Al menos 40 muertos, 20.000 millones de dólares en daños y 6 millones de personas sin luz. Desde el balance del rastro dejado por el huracán Sandy a su paso por la costa este de Estados Unidos, este es el aspecto que presentaba desde el aire. Cuando las aguas todavía cubren parte importante de los estados de Nueva York y Nueva Jersey, los más afectados, el país trata de recuperar la actividad económica con un Sandy más debilitado que se dirige ya a Canadá. El sector del transporte aéreo ha sido uno de los más perjudicados y totaliza desde el domingo más de 18.000 vuelos cancelados. Sandy también mantuvo suspendida la campaña electoral con el mandatario Barack Obama centrado en las tareas de recuperación y su rival republicano Mitt Romney recaudando fondos para los damnificados. No obstante, Estados Unidos recupera poco a poco la normalidad. La bolsa de Nueva York anunció que hoy abrirá sus puertas incluyendo su histórico parqué en Wall Street después de haberse mantenido cerrada durante dos sesiones consecutivas.